Hola, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Wendy y en esta ocasión les traigo otro DIY super bonito, como pueden ver es acerca de unicornio y la verdad es que lo pueden utilizar para lo que ustedes deseen, tanto como para brochas o lo pueden utilizar también para meter lapiceros, chocolates, lo que ustedes deseen. Pero antes de irnos a ver el procedimiento les quiero mandar saluditos a tres personitas, una de ellas es Carla Arely, otra es Monce Rivera y Miguelito, un saludo para ustedes tres, gracias por ver los videos, pues muchas gracias por el apoyo a ustedes y a todos los que ven mis videos, así que recuerden suscribirse al canal, regalarme un like, comentar aquí abajo Y pues nosotros nos estaremos viendo en un próximo video, bye bye Para esta idea estoy ocupando este frasquito transparente, también ocuparé pintura en color rosado También le estoy quitando la tapadera a mi frasquito ya que no lo voy a utilizar, ahora vamos a pintar muy bien nuestro frasco Y para que quede bien pintado es necesario darle dos capas o tres capas dependiendo de la pintura Y como pueden ver con dos pasadas ha sido suficiente para que mi frasco quede súper pintado Ahora estaré utilizando esta brillantina que ven acá que es súper pero súper bonita, me encanta como queda el resultado También estaré poniendo de esta brillantina que es como blanqueta o como nieve, no sé, pero te da un acabado más bonito Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de brillantina que ustedes Y para las orejitas estaré ocupando estas páginas de colores que ven acá que a mi me encantan en lo personal Y lo que haré prácticamente como pueden ver ya tengo acá dibujadas las orejitas Así que esto lo voy a pasar a calcar a la página Una vez hayamos finalizado recortamos nuestras orejitas Y las vamos a empezar a pegar Ahora estaré poniendo estos diamantitos alrededor de mi frasco y los estaré pegando con silicón caliente Ahora sí voy a empezar a poner el cuernito Y lo voy a pegar con silicón caliente Ahora voy a poner las orejitas También se me olvidó decirles que después que recorté las piezas de las orejitas y el cuernito Lo pasé a foamy para que quedara más seguro y no se me fuera a dañar Ya para casi finalizar estaré poniendo las florecitas Y esta vez para hacerle las pestañitas estaré utilizando un charping para remarcarlas y que queden mejor Pero recuerden que ustedes pueden decorarlo a su manera o como ustedes más gusten Yo solo les doy la idea y ustedes ponen la creatividad Recuerden que si quieren ver más ideas unicorniales me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios Y yo con gusto haré más porque tengo muchas más ideas de unicornios que si ustedes gustan les puedo realizar en el canal Solo déjenmelo saber y así yo estaré haciendo más videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!